Hola amigos, me encuentro en Laurence Beer & Coffee y vamos a preguntar a uno de los clientes que le ha parecido el servicio en esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué le pareció el servicio de aquí del restaurante? No, pues la verdad es que un servicio excelente, muy recomendable, todo muy rico y sobre todo a excelentes precios y una excelente atención por parte de los dueños que siempre están aquí al pendiente de darle una buena atención al cliente. Muy bien, ya lo escuchó, pues es una excelente recomendación para desayunar o para comer aquí en Tenango del Valle. Hola amigos, me encuentro en el restaurante Laurence Beer & Coffee. Vamos a preguntarle a uno de los clientes que le ha parecido el servicio. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Socorro Castañeda. ¿Qué le parece la atención, el sabor, los precios? ¿Qué le parece aquí en el restaurante? Excelente, de muy buena calidad. ¿Usted viene con frecuencia a desayunar aquí o a comer? Sí, sí. ¿Lo recomienda? Claro que sí, yo le invito aquí a mis amigas y aquí nos estamos un buen rato. Qué bien, pues ya lo escuchó en Tenango del Valle, es una excelente recomendación. Me gustaría preguntarle a uno de los clientes, ¿qué le parece el servicio, el sabor y la atención? Hola, buenas tardes, ¿qué le parece? Cuéntenos, para Vive la Fiesta. Buenas tardes, es un muy buen lugar para venir a comer, desayunar, sanar. ¿El sabor le parece, le parece muy agradable? Cuéntenos, ¿qué le parece lo que está comiendo ahora? No, pues de hecho vengo por las enchiladas, están muy buenas, muy ricas. ¿Ah, sí? ¿Las recomienda? Sí, la verdad sí. Y, ¿estás tomando chocolate o cafecito? Cuéntenos. No, café de cappuccino. ¿Café de cappuccino? Ajá. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Platíquenos, ¿qué le parece la estancia aquí en el restaurante y el sabor o por qué viene a este lugar? Ah, pues porque es muy rico, todo está muy bien preparado, principalmente, por ejemplo, la cecina, que es hecha aquí mismo, igual los huevos de la granja del mismo lugar. La verdad es que a mí me gusta mucho, se siente uno como estar en casa. Qué bueno. Y a ti, amigo, ¿qué te gustan las hamburguesas, las papas a la francesa? Cuéntanos. Pues a mí me gustan las hamburguesas porque todo está hecho aquí y es muy rico. ¿Y los precios qué tal? ¿Es un costo accesible? Muy accesible. La verdad es que si pueden venir y disfrutarlo, súper bien, súper bien, la verdad. Muchas gracias. Bueno, para Vive la Fiesta, Evert Show.